Bueno, bueno, comienzan a encenderse esporádicamente intermitente las bocinas para darle apoyo, para darle calor popular, mojón 443, hoy es el día de su natalicio el del mejor de todos nosotros, el del viejo Artigas, lo tendríamos que haber recordado pero que mejor que esto para recordarlo, a alguien que un 23 de septiembre cuando moría reclamaba, traiganme mi caballo, pidiendo el morito para subirlo cuando ya la vida se le apagaba luego de un exilio digno, país del hipismo profesor Aníbal Villa, se termina Se termina con el cielo celeste diáfano, golpeado por nubes lechosas blancas arriba Se termina para el astudón Vítor del flaco Vítor Ortiz Se termina para 30 caras queridas del paisaje del terrón que pisamos por primera vez del pueblo de las calles anchas y arboladas de la plaza más linda del mundo Se termina 33 del alma con una rechán con Julio Díaz, con el caballo de la carencia abogado pero que ha pisado por allá por el pago limareño y se ha venido en las manos de Diego Ortiz para ponerle punto final allí con noblía volcado a la calle con la gente aplaudiendo con las bocinas encendidas con la gente enloquecida que no obedece nada que se deja ir por ese hilo indescriptible de la emoción que se enajena que se desinhibe que salta, estalla y florecen aplausos con el abogado con Julio Díaz en el mojón 444 vende un poquito Gustavo Comienzan a adelantarse habla Julio con los integrantes una dupla de una moto que le acompaña el abogado haciendo estallar su calidad indescriptible de campeón les va a rayar primero esta decimosexta adicción para que quede clarito para que nadie diga nada guapeando brazo en alto Julio saluda colores de la sociedad del criollo a los 33 vamos, vamos, vamos ahí son poquitos ya los metros está puesto allí nadie se lo puede arrancar está en los aledaños de noblía está besando las primeras casas está recibiendo los primeros aplausos de la gente está en la gloria cerquita de ella tocando ese sabor particular reservados para poco por tan lejana y allí la gente la gente que va a callar en aplauso la gente que va a revivir el corazón de un arachán que va a llegar primero la gente que va a celebrar caballo y jinete la siempre gente de los Raid la de la historia de los caballos la del país artiguista que nos entrega planta urbana y si todo lo noblía donde está la bandera que le ponga fin al esfuerzo vamos abogados guapeando todavía vamos abogados con las orejitas eniestas marcando el rumbo vamos Julio sin tocarlo como corresponde vamos a ponerle punto final al esfuerzo que el final de esto es el comienzo del otro el de una edición más a tu favor levanta la mano los aplausos sacuden la mañana gris la hacen estallar de luminoso sentido allí está allí está el cartel de la llegada hay más camionetas y coches las que podrían haber entrado ahí está el jinete a media rienda saluden, aplauden, griten hagan todo lo que la manifestación popular hace con este deporte Julio, Julio, Julio Díaz abogado de la gloria sacate la gorra saluda a la gente ahí está allí está el cartel va a terminar estamos en los últimos 350 metros son 300 ahora son 250 últimos metros la gente enloquecida saludando el pasaje de Julio Díaz y el abogado la gente que siempre sale la que siempre aplaude la que hace que la garganta quede en este hilito de voz que nos acompaña nada más vamos Julio levantó la mano izquierda al jinete riendo con la derecha como si no fuera Baquiano allí está el cartel se cierra el tubo humano hasta casi juntarse las manos buscan el cielo para aplaudir para gritar para manifestar la alegría un hijo del solar Julio, Julio, Julio Díaz con abogado allí en la llegada donde capean los guapos vamos que yo tampoco puedo más 33 vamos para que caiga la bandera cuadro y le ponga punto final a tremendo esfuerzo Julio Díaz y abogado para la décimo sexta edición federada Natalicio de Artigas lo escucho Valentín no no no